hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien el día de hoy vamos a ir a revisar a un cliente bueno vamos a revisar el servicio de un cliente que nos reportó que no tiene internet estoy viendo en la aplicación donde yo veo los los routers conectado y está desconectado lo tiene como apagado yo creo entonces ahorita vamos a ir a ver qué es lo que sucede por ahí a lo mejor se está que está desconectado el poe o algo por ahí no esté conectado bien vale y en el siguiente clic vamos a les voy a mostrar cómo es que yo reviso los servicios y si están conectados o no conectados el servicio entonces este ahorita vamos a checar eso para que ustedes también lo vean vale entonces este seguimos seguimos entonces vamos a lo bueno que está cerca aquí el cliente vamos a revisarlo vale entonces seguimos qué tal amigos se acuerdan del vídeo que grabamos la vez pasada de hecho lo vamos a estar reproduciendo antes de ésta creo que es el vídeo que se reprodució antes de ésta entonces éste fuimos a checar el cliente que decía que no tenía internet y bueno pues resulta que llegamos ahí si tenía si tenía internet lo que pasa es que en ocasiones hacemos pequeños pequeños ajustes en ahora sí que en la central que tenemos en la base y bueno se va se desconecta tantito y vuelve a conectar entonces a lo mejor ellos vieron que se fue el internet y dijeron no pues activo mis datos desactivaron el del wifi y éste se quedaron con los datos y bueno ahora sí que se les acabó el saldo o los datos de pues de la tarjeta sin y pues ya no tenían entonces decían sabe que este joven que cree que no tenemos internet ok ya pues ya ya fui y llegué y ya me dice este mire no tengo internet no aparece dice no aparece la red digo a ver péstemelo pésteme su celular y ya me mostró su celular y resulta que no tenía activado el wifi digo pues con razón no se va a conectar como se va a conectar pues no no está conectado al wifi y fue cuando activamos el wifi y ya 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 tuvo la señal y si hijo le dice se me fue dice no no volví a activar otra vez el wifi digo llave no voy a no vaya a decir que nuestro servicio está está fallando le digo si tiene pequeñas este intermitencia le digo pero por algunos ajustes que estamos haciendo pero no pasa nada nada más en caso de que se pasme el la señal y no conecte la recomendación es desconectar tantito el el poe o el router de la luz y volver a conectarla para que otra vez entre en función porque a veces se pasma se pasma y ya ya no conecta como que dice conectado pero sin internet pero nada más es como reiniciar el dispositivo y ya vuelve a conectarse no pasa seguido en no no pasa seguido es muy rara la vez que que pase eso con algunos de los de los clientes entonces pues ahí ahí está el detalle con ellos hay para que igual ahí ustedes que por algún motivo por ahí este tienen el servicio y digan que se pasma es desconectar reiniciar nada más el equipo y bueno ya se debe de conectar y bueno pues al comentarles que esto pues ya este hoy nos tocó hoy nos toca otra vez es más ahorita vamos a checar a un cliente aquí aquí a la vuelta de hecho está como a seis cuadras y dos para acá pero este cliente ya tiene día que está desconectado está desconectado el router entonces este yo creo que por ahí está apagado está desconectado tantito el cable de la luz del módem o del de la antena y por eso no está conectando no está prendido su router entonces vamos a checarlo ahorita vamos a ver qué es lo que viene y les comento en un vídeo más adelante vale entonces seguimos seguimos gracias chicos pues que creen pues ahora resulta que llegamos aquí a la casa del cliente yo como tengo la aplicación y veo ahí cuál son los modem que están desconectados o antenas que están desconectados pues me doy cuenta no entonces si efectivamente llegamos y el equipo está desconectado está desconectado de la energía eléctrica y pues ya lo conectamos y sin bronca hay señal hay servicios de internet entonces este pues ahí la gente a veces ignora a la situación no le ignora cómo cómo se se maneja en un conector una antena algo un enchufe hay muchas personas que que desconocen desconocen y no no quieren no tocar algún aparato eléctrico porque pues ahora sí que este temen que se descomponga o pase algo o bueno en fin entonces éste lo día este nos regresamos y pues todo bien todo bien el servicio está funcionando correctamente ya nuestro servicio ya se estabilizó les comento que en un vídeo anterior de éste dos vídeos anteriores que de éste ya comentamos que ya se estabilizó el servicio y ahora sí ya se pueden conectar sin problema en cuestiones de que estábamos limitados de datos de velocidad de capacidad de internet pero ahorita ya ya quedaron ya bueno de hecho desde hace dos días ya quedó el servicio estable este pues ya sin 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 problema sin problema está funcionando ahorita el servicio de internet nada más que aquí la bronca es de que pues desconectaron el el dispositivo de la luz eléctrica pues se fue o sea no no tienen no entonces mis queridos amigos pues ahora sí que suscríbanse comenten manita arriba por favor manita arriba compartan este vídeo para que lleguemos a más personas y bueno cualquier consulta configuración contáctenos contáctenos estamos dejando un número de whatsapp un link de nuestro número de whatsapp en la descripción de este vídeo estamos ahí dejando un link de whatsapp entren al link vayan escríbanos y comenten pregunten damos asesoría técnica a los clientes que necesiten configuración avanzada o algo más complejo de algún proyecto preguntas sencillas pues no 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 hay no hay ningún detalle no hay bronca ahí lo podemos contestar pero si ya quieren saber al más detalle por ejemplo hacen una pregunta dos tres cuatro y se siguen se siguen pues lógicamente no vamos a poder seguir este dándole servicio porque es complejo no es complejo en explicar algo que pues se tiene que configurar no entonces pues por ahí vamos a contestar las preguntas sencillas muy sencillas ya más al fondo necesita necesitan necesitan contactarnos para poder apoyarlos con eso no entonces e igual tiene un costo extra puede variar desde si están en la ciudad de méxico en el país de méxico pues puede variar desde 250 hasta 500 pesos mil mil quinientos dependiendo qué es lo que se vaya a hacer configuración podemos conectarnos vía remota para entrar a las pc para poder este configurar ahí sus antenas entonces pues así está mis queridos amigos no olviden de suscribirse compartir este vídeo por las redes sociales y bueno pues nos vemos nos vemos hasta la próxima vale entonces chao chau chau